¿Qué es la agenda positiva? No es el final, es el inicio. Quizá otros entraron por ocurrencia. Yo continúo y voy a seguir trabajando por México. Esto es un pequeño espacio. Y así es la política. Hay quienes dejan grandes espacios, medios espacios. Voy a seguir trabajando por México. No tengo yo ningún partido. Nunca me he involucrado con partidos. Yo soy un ciudadano comprometido. Y yo estoy convencido que independientemente de que haya ganado o perdido, y en este caso me tocó perder, porque hay que reconocer cuando se cometen errores y la gente castiga cuando no hacen bien las cosas. Y eso es generalizado. Hay que tener la humildad de reconocer y de retransformarte. Yo soy resiliente. Me encanta ser pragmático e ir para adelante. Y me van a ver. Hoy recibí dos llamadas importantes para tener continuidad. Y hay tiempos de trabajo, hay tiempos de reconciliación. Hay tiempos... Hoy es un tiempo de reconciliarme con mi familia, de darme espacio, de analizar todo lo que he hecho. Pero de que continuó... Escúchenlo bien. Continuó, ¿eh? Cuando superaste la puerta que se metió con Isabela. ¿Convenció? No, pues la verdad, desde... Cuando fue el cumpleaños de Sergio, que también... Al parecer yo no estuve, pero igual una probadita de lo que iban a ver. Al final me... Pues ustedes... ¿Ustedes son los culpables? Ya estoy en calle, ya me está entre... Ya toda la historia la estoy hilando. Y ustedes dijeron, ¿por qué no invitas a tu esposa? Y se le hizo una gran idea a mi marido. Entonces me dijo, ¿quieres? Y le dije, pues no sé, déjame ver de qué se trata. No había venido. Hemos estado, pues ustedes saben, con la campaña, con muchas cosas. Y bueno, ayer fue una pausa para tomar aire para todo lo que viene. Maravilloso. Y llegué aquí sin... Realmente es nada más para acompañar a Sergio. Y me encontré ahí también. Ay, Isabela, ándale, por favor. Súbete al escenario. Y Sergio me dijo, sí, hazlo. Es un... Y dije, pues sí, me sacas totalmente de mi zona de confort. Es 100%. Y... Y pues sí, voy a ser parte. No sé mi número todavía, pero yo creo que ya voy a empezar a ensayar ya pronto. Porque mis compañeros me llevan una vida de... ¿No? De... ¿Qué te dice que puedes ensayar con él? Es tu modelo en toda la vida. Ay, sí, sí. Sí, sí. Ensayamos otras cosas. Pero bueno, me parece maravilloso el concepto. Y ahora sí, yo logré ver de lo que se trata, logré vibrarlo. Todos hemos caído en algún pecado. Seguimos cayendo a diario en algún pecado. Es parte de lo que es el ser humano. Han habido libros, obras, tantas cosas, ¿no? De los siete pecados capitales. Que, bueno, como actriz, mi vehículo será eso, ¿no? Como actriz, encarnar la gula, ¿no? Es como la única manera que le puedo ver cinco años y hace diez y hace quince. Y en todas mis historias sé quién soy. No necesito probárselo a nadie. No necesito aclarar. No necesito ver cosas. No necesito... Isabela, pero tú siempre has sido... Abrírselo a la... Yo estoy muy... Yo sé, yo sé mi historia. Siempre he sido muy inteligente para responder todas esas cosas. Pues no es... Yo creo que no nada más fuiste el amor de la vida de Sergio. También estamos viendo que al parecer fuiste el amor de la vida de Luis Miguel. Oigan, este... ¿Qué se siente? O sea, que te ves a muy bien parada. Eres... Una gama. Exactamente. Una gama. Mira, lo único que puedo decir sobre eso es que sé quién soy hoy. Sé quién fui en esa época y en otras épocas de mi vida. No... Si alguien comparte lo que vivió conmigo, es hermoso. No tengo por qué... Tú supiste que te iba a pedir matrimonio. Ya, ya, ya... Isabela, una gama. Isabela, ¿cómo va a amanecer? ¿Por qué son las últimas que se suben a este barco? Sí, somos las últimas. No sé, hace mucho no la veo, no... Está... Tenemos la misma agencia, eso sí. Pero, pues, no, no tengo... Te digo, no la conozco ni una amiga, no... Pero, sí, pero cuál es tu punto de vista sobre este capítulo en donde trasgrede Luis Miguel, porque finalmente él autorizó el guión.